Y esto va para la familia Albino Noyola De parte de Julio Albino Noyola Hasta Arcella de Congreso Guerrero Voy a empezar a cantar La historia de un gran amigo Nacido allá en Arcella Municipio de Soñú Nacido allá en Arcella Municipio de Soñú Rodrigo Albino Noyola Nacido y criado en Arcella Quedó huérfano de padre Así el destino lo golpeó A la edad de siete años A su padre no volvió a ver Unos canijos cobardes a su padre le arrebataron Su madre quedó baleada, no se ha sabido por qué Pero hay un dios en el cielo Es el que todo lo ve Desde muy niña empezó A trabajar en el campo Junto con su hermano Fidel Siempre lo veía pasar Rumbo al camino hacia el cerro Nunca se supieron rajar Y así Rodrigo fue creciendo Mirando de frente a la vida Un día en las fiestas del pueblo Veía las bandas tocar Y de ahí nació su pasión Por aprender a tocar Aprende a tocar el trombón Ahí con la banda del pueblo Por codita en la región Siempre lo veían tocar Con su trombón en la mano Al público hacía bailar Año del 2018 Por alzaré del destino Dios le quitó a su esposa Otra vez lo entriste en acción Pero aún así no se raja Que Dios camina con él Él un consejo le está A los que tienen a sus padres Valórelo hoy en vida Y no después lamentar Dele un abrazo si puede Que yo no lo pude hacer Ya me voy a despedir Para dejar de cantar Esa fue la triste historia Que muchos recordarán Rodrigo Albino no llora Hombre sincero y cabal Él aún sigue con vida Tu corrido escucha no está